...del Valle, allí nuestro corresponsal Sebastián Arjona. ¿Cómo te va Sebastián? El gusto en saludarte. Buen día. Hola Juan José, muy buenos días para vos y para toda la gente que está ahí en el piso. Aquí estamos en Amacha del Valle con un día algo soleado, pero también tenemos algo de nubes. En un día, una jornada con muchas movilizaciones. No tan solo en San Miguel de Tucumán, aquí hay una réplica de la movilización. Diferentes organizaciones sociales se han reunido aquí en Amacha del Valle para hacer reclamos. Justamente estoy con una de las referentes del Frente Popular, Darío Santillán. Estoy hablando de Nelly Nieva, con quien vamos a charlar en esta mañana aquí en Amacha del Valle. Estamos en la entrada de Amacha del Valle, en la rotonda, con Nelly. Muy buenos días Nelly. Seba, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte y gracias por estar acá siempre presente, informando lo que también está sucediendo acá en Amacha. Bueno, contame un poquito a qué se debe esta movilización en el día de hoy, no tan solo en Amacha, sino a nivel nacional. Sí, nosotros en concordancia con todo lo que está pasando a nivel nacional, donde hoy se realiza desde hace mucho tiempo una movilización masiva, ¿no? Porque más allá de las organizaciones sociales, también tenemos la oportunidad esta vez de que también puedan luchar y marchar con nosotros. Lo que es el gremio, perdón, lo que es también la gente de UTEP, ¿no? Que también estamos desde hace mucho tiempo que no nos juntamos. Y creo que todos vamos por lo mismo, ¿no? Todos estamos luchando por lo mismo. Estamos cansados ya del ajuste, porque bueno, nosotros decimos que el gobierno está atacando a lo que es las organizaciones sociales, porque nosotros cobramos algo básico y ellos de a poquito nos están ajustando a los de abajo, ¿no? Hablamos de que por ahí en precios, nosotros recibimos mercadería nacional, donde esa mercadería viene en malas condiciones, donde nosotros enudamos con que la harina, con que la polenta viene con borbojo. Entonces, son alimentos que nosotros no les podemos brindar a la gente, que nosotros por ahí les brindamos comida, merienda, y todo lo que para hacer funcionar un merendero tiene que salir del bolsillo de nuestros compañeros. Y creo que no nos parece justo, porque es el gobierno que se tiene que encargar también de una buena alimentación de los niños. Hace unos días escuchamos la información de que el porcentaje que asusta de los niños mal alimentados en la Argentina. Nosotros, los movimientos, las organizaciones sociales, nos encargamos de brindarle, aunque sea lo mínimo a los niños, una merienda, una comida, pero no lo podemos hacer si el gobierno nos está mandando alimentos en malas condiciones. Bueno, acá en Amalcha del Valle, ¿cuántos merenderos están funcionando? No tan solo en Amalcha, porque en Quilmes también, en Colalado, en todos esos lugares, ¿no? Sí, nosotros tenemos en Amalcha del Valle, tenemos seis merenderos. Después, en Colalado del Valle, tenemos un merendero. Quilmes tiene dos merenderos. Fuerte Quemado tiene dos merenderos. Santa María también, o sea, todo lo que es el Frente Popular, Darío Santillán, en lo que es el Valle, estamos brindando meriendas y también ollas populares, en algunas ocasiones, para los niños, para la gente que vive en los distintos lugares donde está el Frente, y también, déjame contarte, Seba, que nosotros contamos con una cuadrilla de trabajo donde le brindamos a la gente la posibilidad de poder contar con esta cuadrilla de trabajo en construcción. Nosotros lo que hacemos es colaborar a la gente de bajos recursos en que puedan tener un baño en condiciones, puedan terminar su casa, porque hay gente que quizás, y con esto de la economía que estamos viendo, tan difícil, que compra materiales, pero ya no tiene para pagar mano de obra. Entonces, nuestro trabajo es eso, colaborarnos a ellos para que dentro de todo puedan contar con un baño en condiciones, porque yo digo, estamos en pleno siglo XXI y no puede ser que la gente de acá tenga todavía letrinas y no pueda contar con un baño en condiciones. Así que es el trabajo que nosotros venimos desarrollando, y lo hacemos con el esfuerzo de cada compañero, porque desde el gobierno no recibimos tampoco herramientas para poder desarrollar nuestro trabajo, sino con los propios compañeros. Vemos la manera de poder comprar nuestras propias herramientas para poder realizar nuestros trabajos. Bueno, esta es la movilización acá en Amaicha del Valle con el tema del Darío Santillán, una de las tantas organizaciones sociales que tenemos aquí en Amaicha del Valle. Está también los checos del FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Y tenemos a María Eugenia, que ella es de la zona de Quilmes, ¿no? María Eugenia, contame un poquito, ¿se movilizaron también desde ahí, vinieron a Amaicha del Valle? Sí, muy buenos días a vos, Sebastián, y a todos los que nos están viendo. La verdad que sí, soy de la parte de Quilmes, soy la referente de Quilmes. Estamos en la misma situación y estamos con el Frente Popular en esta lucha diaria prácticamente para que nos resuelvan los temas económicos, los temas de trabajo, porque estamos viviendo en una triste realidad con respecto a la economía. Así que totalmente estamos en una lucha con todos los compañeros, con todos nuestros comuneros, nuestro pueblo, nuestro Valle Calchaquí, para que nos escuchen, que todos los APAS que nos escuchen, que nos tengan un poquito de consideración con respecto a lo que es la alimentación para nuestros niños, nuestros ancianos, que trate de poner la mano en su corazón y nos dé esas posibilidades de vivir más dignamente, ¿no? Bueno, ahí está la palabra de algunas de las referentes de la organización Darío Santillán, están los chicos del FOL también, aquí en Amaicha del Valle. Si quieren, damos vuelta a la cámara y ya con eso estamos finalizando esta nota acá en Amaicha del Valle, que son varias las personas que se han llegado por la entrada hacia Amaicha del Valle. Mirá, ahí está. Te cuento, Sebastián, que aquí está el cielo totalmente cubierto. En algunos lugares llueve, pero ahí hay un día soleado y están marchando los muchachos del Frente Popular Darío Santillán. Sí, 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 bueno, están marchando. Nosotros acá con sol, temprano había algo de nubes, pero eso ya desapareció. Ahora sí ya está a pleno el sol en Amaicha del Valle y tenemos un montón de gente que se ha venido de diferentes partes. Fuertes quemados, hay gente del otro lado de la montaña, de Santa María, de la Sierra del Cajón, también que están perteneciendo al Frente Popular Darío Santillán o al FOL y se han venido hacia Amaicha del Valle a participar de esta movilización, yo diría poco masiva, porque son muchísimas las gentes que se han llegado por Amaicha del Valle a esta manifestación, que es una réplica de lo que se está viviendo en San Miguel de Tucumán o en Buenos Aires. Perfecto, perfecto, compañero Sebastián. Increíble, mirá. Uno nunca se imagina que esto puede pasar en Amaicha del Valle, porque siempre que va, va de fiesta a Amaicha, ¿no? Va a disfrutar de la ciudad, pero también hay problemas sociales como en todas partes. Sí, sí, bueno, como decía, esto es una réplica de lo que se vive. Esto es la menor cantidad de lo que se vive en San Miguel de Tucumán o en Buenos Aires, pero son muchos también las gentes que pertenecen a las organizaciones sociales. Sebastián, muchas gracias y estamos en contacto permanente. Un abrazo. Saludos, chicos, para ustedes también. Bueno.